Mientras se aproximan los días más calurosos del verano, los cuidadores del zoológico de Nanchang ya están preparados para aliviar el calor de los animales. Para Mei Ling, un panda macho, las medidas han incluido el uso de aire acondicionado 24 horas para mantener la temperatura entre 22 y 26 grados, bambú fresco, fruta extra para proporcionarle vitaminas y pan de maíz al vapor como suplemento. Pero no solo los pandas sufren con el calor. Los tigres, por ejemplo, reciben duchas frías todos los días y si las temperaturas rebasan los 35 grados, colocan hielos en la comida para mantenerla fresca. Con información de la oficina en Nanchang, China, Noticias Xinhua.